hola welcome to my channel my name is francisco y el día de hoy hablaremos de las formas del ing o el gerundio en inglés espero entonces que las puedan aprender y practicar fácilmente a partir del día de hoy bien nosotros no solamente tenemos en inglés el progresivo el continuo que termina en andoendo sino que hay otras opciones para trabajar ese gerundio o las formas del ing y son estas las que vamos a trabajar bien vamos a comenzar entonces en esta primera parte con el progresivo o el continuo que lo que conocemos normalmente que es andoendo bien ya sabemos que los podemos trabajar varias de en varios tiempos y en elaboraciones como esta que tenemos acá let's take a look at the spectrum that we have here entonces la oración la imagen que tenemos tiene un verbo y has a verb the verb is the que es el verbo cavar entonces qué vamos a hacer con esa con ese verbo vamos a hacer esta oración número uno que dice así el hombre estaba cavando con su pala cómo haríamos eso we say here the man let's do it together vamos a hacerla juntos estaba we say was cavando como es cavando ya sabemos que el verbo cavar es ese que está ya que es dig pero tengan mucho cuidado acá muchachos normalmente que lo que hacemos agregamos ing si o no para que sea está diciendo cavando aquí es donde estamos trabajando la terminación ando en la primera parte pero recuerden que el ing tiene unas reglas en el canal tengo un vídeo relacionado que se los voy a dejar también al final para que usted lo pueda observar porque hay unas reglas y esto sería incorrecto gramaticalmente por qué no dice así cuando tenemos un verbo que es monosilábico o sea una sola sílaba y termina en consonante vocal consonante que lo que debemos hacer duplicamos la g y agregamos ing bien tenga presente que hay unas excepciones por eso le invito a ver ese vídeo cuidadosamente ahí sí ya dice the man was digging el hombre estaba cavando con su pala y agregamos ese complemento we say here where this shovel ahí está entonces ya la oración número 1 terminada look at this number 2 los niños están aprendiendo inglés vean los que lindos allá aprendiendo inglés y tenemos el verbo que es the verb learn el verbo aprender entonces como diríamos acá vamos a decir the kids sí los niños pacho yo puse the children no hay problemas lo mismo the kids the children están aprendiendo inglés entonces cómo sería is or we say here are el verbo aprender que ya sabemos que es el que tenemos ahí arriba que es learn pero necesito decir aprendiendo mire la terminación endo que estamos trabajando en esta parte entonces qué hacemos muchachos le ponemos el ing y ya ahora sí learning and we say here English esta es una de los usos más comunes de esa parte del gerundio espero entonces que lo puedan poner en práctica porque eso es la más sencilla bien ya vamos a pasar entonces a la otra forma permítanme borro el tablero y ya vuelvo con ustedes muy bien muchachos vamos a mirar entonces la segunda manera de trabajar este gerundio las formas del ing en inglés y lo vamos a trabajar como sujeto u objeto entonces tenemos dos alternativas recuerden que un sujeto puede ser un sustantivo un pronombre algún animal un objeto una persona y esos sujetos son los que realizan las acciones a diferencia de los objetos porque los objetos son los que qué los que reciben la acción bien entonces vamos a mirar en esta imagen lo que ves number one cocinar es su pasión ahí tenemos el verbo cuál es el verbo es el verbo cook que es cocinar entonces qué pasa acá es cuando vamos a empezar a ver algunas diferencias y ya no vamos a ver cocinar como siempre pronto estamos acostumbrados sino que vamos a trabajarlo como esto cooking ustedes dirán Pancho pero eso no es cocinando esta es de las otras alternativas y ya les voy a mostrar ¿cuál por qué? entonces qué dice ahí cocinar es su pasión entonces we say cooking es la pasión de quién la suya no la de él o sea que sería cuál cooking is his passion ahí está entonces la primera forma cocinar es su pasión Pancho pero ¿por qué eso está así? en este caso este sujeto está haciendo una acción mire que después de este sujeto tenemos pareciera que tuviéramos dos verbos acá cocinando es su pasión pero eso realmente no tiene sentido así entonces ¿qué va a pasar? aquí ya este ING o este gerundio está haciendo el papel de sujeto porque está realizando la acción bien entonces vamos a mirar la diferencia entre este que hace la acción a este objeto que la recibe entonces con la misma imagen podríamos decir su pasión es cocinar entonces mire la posición de cocinar está ya como objeto o sea que va a recibir toda esta oración le va a recaer allá entonces como diríamos acá su pasión es cocinar we say here his passion his passion is cooking simplemente de esa forma lo vamos a manejar bien ahí está también la alternativa de hacerlo tengan muy presente muchachos que en algunos también se podría colocar his passion is to cook ¿sí? con la parte del infinitivo ¿sí? podría ser pero no todo el tiempo es posible en este caso lo más adecuado es manejarlo con el ING después haremos un verbo sus con el infinitivo y la parte de gerundio look at this number two look at the picture viajar es lo que amo ¿sí? ahí tenemos el verbo viajar que es travel entonces ¿cómo diríamos acá? viajar teniendo presente eso ¿cómo diríamos eso entonces? we say here traveling yes traveling es ¿sí? es what I love ¿sí? es lo que yo amo mire qué fácil eso viajar es lo que yo amo recuerde que eso puede significar lo que o también puede significar la que tenemos esas dos alternativas de trabajo ¿bien? con ese what tengan mucho cuidado también muchachos que normalmente como sujeto siempre vamos a trabajar los verbos en singular lo que es is por ejemplo o was en pasado entonces se van a manejar en singular esos verbos cuando se realiza la acción con este gerundio como sujeto ¿bien? la número dos es un poco parecida pero ya vamos a cambiar vamos a empezar con ese what lo que amo ¿cómo se dice lo que? ya sabemos entonces ¿cómo es? simplemente coloquemos aquí what lo que yo amo entonces what I love what I love es ¿qué es lo que amo? viajar entonces aquí es donde vamos a trabajar el ING what I love is travel ahí está entonces esa otra manera de trabajar como sujeto u objeto el ING o el gerundio ¿listo? vamos a la tercera forma ya vuelvo con ustedes muy bien muchachos esta es la tercera forma de trabajar ese ING o ese gerundio y es después de una preposición after a preposition tenemos un pequeño listado de preposiciones como ustedes saben hay muchas más preposiciones que podríamos trabajar y en la opción de descargas al lado del ejercicio les dejaré una tablita con bastantes preposiciones y su significado para que puedan utilizarlas ¿bien? entonces ¿qué pasa? recuerden que una preposición es muy interesante porque te indica el lugar, el tiempo, el momento, el propósito ¿sí? indica muchas cosas dentro de la oración y te da mucho contexto entonces según eso ya podríamos hacer esta oración número uno y teniendo en cuenta esa imagen lo que ves, esta llave es para abrir la puerta ¿cómo la haríamos? ya sabemos que el verbo que vamos a trabajar es el verbo open entonces ahí está el verbo abrir ahora vamos a identificar en esta oración cuál es la preposición ¿cuál palabra de acá nos está diciendo el propósito o la intención? ¿cuál es? es la palabra para, mire esta llave es para ahí está la preposición muchachos recuerden que da intención o propósito entonces ¿cómo haríamos esta oración? let's do it together, vamos a hacerla juntos this key is mucho cuidado con lo que les voy a comentar acá por favor ¿bien? atentos entonces ¿qué pasa? acá podría yo utilizar este to ¿sí? que es otra preposición luego viene el verbo open del que estamos hablando y lo que vamos a hacer a continuación es colocar por acá el complemento que es the door ahí está esta es una muy buena oración this key is to open the door esta llave es para abrir la puerta no siempre usted tiene que cambiarlo, eso depende mucho del contexto así que tendríamos que analizar pero vamos a hablar algo acá importantísimo cuando usted esté utilizando la preposición to este verbo que viene no puede ir con gerundio no puede ir con el ing ¿listo? entonces si vamos a colocar el to ya sabemos que lo vamos a dejar simplemente así tenemos otra alternativa que es la donde viene a actuar el gerundio que es simplemente lo siguiente si nosotros vamos a colocar aquí este opening ¿sí? para es abrir vamos a colocar la preposición for esta preposición que tenemos acá this key is for opening the door you saben que esto también es para yo tengo un video en el canal de cuando podríamos utilizar to o for que es bastante interesante espero entonces que le den una miradita the key is for opening the door eso es una opción que tenemos adicional bien let's continue with number two iré después de revisar mi email entonces ahí está una preposición recuerde que dice un momento las preposiciones hablan de momentos ¿cuál es la palabra que nos indica un momento acá? después de ¿sí? y después de ¿cuál preposición es? es esta after esa es la preposición bien y ya tenemos acá nuestro verbo que es el verbo check que check es revisar o chequear también entonces haremos esta oración que dice así I'll go yo iré este es el will abreviado I will go o I'll go después de ya sabemos que es cuál you say here after esta es la preposición after ya trae el de incluido ¿sí? entonces después de está ya aquí después de qué después de revisar que ya sabemos que es el verbo check ¿sí? pero como estamos hablando con el gerundio y estamos diciendo que el ing viene después de una preposición acá está la preposición y acá tenemos el gerundio after checking my email ahí está entonces esa oración número dos ya ha terminado let's continue with number three estoy acostumbrado a ir allá mucho cuidado con lo que vamos a hablar acá estoy acostumbrado esto hace una diferencia con un poco de preposiciones que tenemos allá entonces como digo estoy acostumbrado I say I'm used to esto ya lo trabajamos en el canal el uso del used to pero ¿por qué lo traigo? porque hay unos verbos como used to como object to como looking forward ¿sí? que ya están con el verbo y la preposición al lado está obligado a trabajar ese to allí entonces ¿qué es lo que pasa? después de este verbo con preposición to tenemos que colocar el verbo en ing entonces yo estoy acostumbrado a ir entonces aquí dice yo estoy acostumbrado a necesito decir este ir entonces ¿cómo es el verbo ir? el verbo es go pero como tengo que colocarle el ing entonces esta es la normatividad que vamos a aplicar I'm used to going y allá we say here there Pacho ¿pero por qué pasó eso? recuerden muchachos hay verbos como este y como object to que es oponerse a que van con esa preposición to y obligan a que el verbo que viene vaya con ese ing recuerden que arriba no lo podíamos hacer porque decía to open ¿sí? mire que aquí no lo podíamos hacer ¿pero por qué? porque el verbo is no va obligado a esa preposición to entonces eso tenemos que ir aprendiéndolo dejaré un listadito también pequeño de algunos de ellos bien look at this number four ella siempre lee antes de dormir entonces tenemos acá el verbo leer y el verbo dormir que van a ser la parte pero ¿cuál es la preposición? ¿qué nos va a indicar el momento? el momento antes de o sea que la preposición es before ahí está entonces ¿cómo haríamos esta oración? we say here she always ella siempre ella siempre ¿qué? she always reads recuerden que le ponemos la s por la tercera persona de singular que estamos hablando allí antes de ella siempre lee antes de dormir entonces ¿cómo es antes de? es before pasa lo mismo de arriba con after que después de ya está incluido antes de ya está incluido también entonces vamos a colocar ese before acá antes de dormir ¿cómo tendríamos que poner ese verbo dormir que está allá? lo tendríamos que poner ¿con qué? con el ing ¿por qué? porque esa es la regla que estamos trabajando que después de esa preposición que tenemos acá el verbo tiene que ir con ese ing ¿bien? no es después de durmiendo no después de dormir ¿bien? vamos entonces a pasar a la cuarta forma de trabajar este gerundio ya vuelvo con ustedes muy bien muchachos vamos a mirar entonces la forma número 4 que es como adjetivo el gerundio ¿bien? entonces recuerden que los adjetivos responden al cómo son o al cómo están las cosas sin embargo en el gerundio se responde al cómo es ¿listo? entonces vamos a identificar varias cosas acá ¿bien? look at this picture number one fue un juego desafiante entonces ¿cuál es el verbo desafiar? vamos a hablar del verbo desafiar ¿cuál es? ahí está challenge ese es el verbo desafiar ¿listo? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí es donde uno trata o se llama un tema de adjetivar esos verbos entonces ¿cómo decimos fue un juego desafiante? ¿qué es lo que fue? algo fue entonces empezamos con it recuerden que si tienen dudas del manejo del it en el canal hay un video relacionado para eso entonces fue entonces decimos it was un juego desafiante entonces ¿qué va a pasar? recuerde que acá ¿cómo es el juego? desafiante esto se convierte en nuestro adjetivo y necesito trabajar esa palabra challenge que es el verbo desafiar allá mucho cuidado pero no lo puedo colocar como challenge entonces ¿qué tiene que pasar ahí? tenemos que colocarlo con ing y recuerden que en inglés los adjetivos vienen primero entonces ¿qué voy a colocar acá? it was a challenging esta es la forma de adjetivar colocando ese ing challenging fue un desafiante juego y voy a colocar aquí simplemente game yes it was a challenging game fue un juego desafiante o fue un desafiante juego si lo quieren entender así para que sea mejor bien pero recuerden que el adjetivo lo movemos entonces ¿qué le hicimos? agregamos ing look at this number two ella está en un lugar interesante ¿sí? entonces ¿cómo es el lugar? interesante ya sabemos que este entonces es nuestro adjetivo y el verbo es interesar que es interest ¿sí? ahí está ese verbo entonces vamos a hacer esta oración ¿cómo diríamos? ella está she is en un lugar interesante vamos a colocar puede ser in ¿sí? porque está allá adentro en un lugar interesante entonces ya sabemos que el adjetivo es con interesante entonces voy a colocar acá she is in an interesting ¿sí? vamos a colocar ese ing interesting place ¿sí? que ya sabemos que place es lugar entonces ¿qué dice? she is in an interesting place ella está en un lugar interesante muchachos tengan cuidado con la diferencia del uso de esto ahí en el canal también hay un video para que se puedan apoyar un poco con este uso ¿sí? entonces voy recomendándoles una que otra cosita por allí finally number three esta no es una cuerda de saltar ¿sí? entonces ¿cómo es la cuerda? de saltar entonces esto ya ese verbo jump que tenemos acá se va a convertir ¿en un qué? en un adjetivo entonces como digo esta no es una cuerda de saltar vamos a colocar aquí this is not ¿sí? o isen como lo quieran hacer la forma corta también no hay problema this isn't a cuerda de saltar entonces ¿cómo es saltar? que es el que vamos a mover recuerde que vamos a hacer este cambio we say jump pero como estamos trabajando el gerundio ponemos ing jumping y cuerda we say here o lazo we say here rope this is not a jumping rope ahí está entonces la forma número cuatro como adjetivo y ese gerundio va muy bien muchachos ya vamos a seguir entonces con la quinta forma de trabajar ya vuelvo con ustedes muy bien muchachos hemos llegado entonces al final con esa número cinco que habla después de algunos verbos entonces aquí tenemos una pequeña lista de verbos sin embargo hay muchos más que les compartiré también en la opción de la práctica ¿bien? entonces tenemos esta una volación número uno lo que es me gusta comer pizza ¿bien? entonces ahí tenemos el verbo gustar que es el verbo like y lo podemos hacer de dos formas ya se las voy a mostrar entonces ¿a quién le gusta? am y entonces voy a empezar por ese I like y vamos a hablar de comer después de este verbo es que voy a colocar el siguiente que es comer en la forma de gerundio queda como quedaría esto entonces quedaría así I like eating me gusta comer pizza recuerde que ahí no dice me gusta comiendo pizza no me gusta comer sin embargo este like como start and love permiten hacer dos trabajos diferentes o sea que podríamos hacer I like eating o I like to eat pizza ¿sí? hay varios de allí incluso hay muchos más que podrían trabajar con el gerundio o el infinitivo después haremos un video del versus para que entendamos un poco más cuando trabajarlos número dos nos encanta ir al cine entonces ya sabemos que el verbo amar o encantar es este ¿a quiénes nos encanta? a nosotros entonces vamos a colocar aquí we love ir es el verbo que sigue que es el verbo cuál el verbo go entonces lo vamos a colocar con ese gerundio quedaría así we love going yes going to the cinema o going to the movies también ya saben que podríamos colocarle este otro final que es movies we love going to the movies ¿bien? este aplica para lo que hacíamos arriba entonces podríamos decir we love to go to the movies ¿yes? o to the cinema no hay ningún problema si lo hacen así finally number three no pares de practicar qué buena esta opción para ustedes y esto es un comando un imperativo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? don't stop si tenemos el verbo parado detenerse está aquí y practicar no pares de practicar entonces ¿qué vamos a hacer? don't stop y vamos a colocar el verbo practicar que es practice ¿sí? pero ¿qué pasa cuando terminen e? la quitamos de ahí y agregamos ing so my friends don't stop practicing no paren de practicar espero entonces que les haya gustado mucho esta maratón que hicimos con el gerundio y el ING y que practiquen muchachos recuerden que es lo más importante ¿bien? espero que le den me gusta a este video que lo compartan con sus amigos y lo más importante que lo puedan aprender y practicar ¿bien? muchachos nos vemos en la próxima clase bye bye my friends see you next class bye bye my friends 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 bye 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 my friends